hola creativos soy de creaciones que variax y hoy vamos a hacer unos soportes o caballetes con palitos de madera materiales paletas de helados y silicón lo primero que vamos a hacer es formar con tres paletas así colocamos una cuarta menos ahí y vamos a medir lo que nos sobra para cortar ahora colocamos una aquí arriba igualmente vamos a medir y a cortar pegamos esto y ahora si le damos vuelta para pegar esta de este lado colocamos una aquí que es lo que va a sostener lo que vamos a poner después vamos a medir igual y vamos a cortar y colocamos una aquí atrás para que sostenga lo podemos dejar de su tamaño o cortarle un poco y ahora si pegamos y colocamos la última aquí para que tenga mejor soporte vamos a cortar y por último vamos a colocarle una paleta aquí de esta manera para la hora de colocar cualquier adorno no se resbale tengo un mejor soporte de esta manera también podemos hacer uno que se doble es que lo podemos guardar de esta manera lo único que hay que hacer es conseguir unos trocitos de madera más gruesos y colocarle un tornillo y una mariposa de este tipo vamos a colocar un tornillo que pase los tres y después cerramos así y ahora esto queda de esta manera se puede abrir y cerrar y así nos quedaría más cómodo y así nos quedarían terminados espero les haya gustado comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro facebook bravia, thanks for watching